Ayer escuchaba a una compañera diputada, voy a omitir ahí los nombres, pero lo dijo públicamente y me pareció muy valiente, que ella está luchando para que regresen los tamices auditivos para los bebés, toda vez que, como no hay tamiz auditivo, se tardan mucho en poder diagnosticar en los niños los temas de ciertos grados de sordera y después tener que realizar el tratamiento necesario o los aparatos que se le tienen que poner a los bebés. Esto dejó de existir a partir de este sexenio y ella lo denunció, siendo de morena, dijo, es que esta es mi causa y no puede ser posible que cuando, así lo dijo literalmente, cuando existía el seguro popular, existían estos tamices e inmediatamente podían ponerle implantes cocleares a los niños o a los bebés. ¿Quién lo denunció? ¿Quién fue? ¿Quién lo denunció? Una diputada de Moreno, desde el primer año de esta última legislatura y me parece que desde el anterior ya había habido distintos ataques a las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las fundaciones, uno de los principales fue que ya se limitó el recurso para poder ayudarlos a que continúen con sus causas. Entonces, lo que hacen estas organizaciones es justamente llegar a donde el gobierno no llega, a través de las causas sociales distintas y de todo tipo, desde los animalistas, desde los comedores comunitarios, desde ayudar a las mujeres con cáncer, en fin, muchísimas. Incluso hubo organizaciones como, por ejemplo, FUCAM, que justamente se dedica a los temas de los tratamientos de las mujeres que tienen cáncer y una reconstrucción mamaria, que salían y señalaban es que nosotros tenemos con nuestros convenios vínculos con otras organizaciones, incluso con organizaciones extranjeras para que atiendan de manera, con las farmacéuticas, con las distribuidores, para que ayuden en nuestra causa y a las mujeres. Se quedaron miles de mujeres sin los tratamientos porque recortaron, recortaron y en algunos casos no les han absolutamente nada. A la deducción y a los donativos. Exacto. Es increíble. Y otro de los puntos es que ahora ya no, ya el SAT ya no les entrega esta autorización de donataria, así se llama, donataria autorizada, para que puedan ellas expedir recibos deducibles de impuestos y de esa manera otras empresas se unan para que puedan seguir llevando a cabo sus causas. Entonces, igual eso ya no lo hacen. Entonces, este tema ya se ha denunciado desde hace varios años. Están ahorcando a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las asistenciales, justamente para continuar con este pensamiento muy de los sesentas, de los setentas, del Estado paternalista, donde ellos son los únicos que pueden hacerlo todo, cuando en realidad no es el tema. Porque eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Pero ese es el tema, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Yo me acuerdo porque, igual fue de antes, pero sí me acuerdo mucho de este primer año de esta legislatura, la que está terminando, Joana, cuando nos llegó en la ley de ingresos, estas disposiciones donde ya se limitaba el tema de las deducciones. Y lo peor de todo es que no hay, si tú dijeras, ok, ya no va a haber, no hay problema, pero el Estado lo va a hacer. Y no es cierto. Un ejemplo muy claro es de las medicinas para niños, las vacunas, los tratamientos para niños accidentados, quemados, los tratamientos para niños con cáncer. Así es. No lo ha podido hacer el gobierno. O sea, ayer vi en las redes sociales, creo que soy Robledo presumiendo su IMSS bienestar, y ahora resulta que una señora tuvo que dar a luz en el piso de un hospital del IMSS, pues porque no se dan abasto. ¿Cómo van a atender a cincuenta y tres millones de personas que no tienen seguridad social si no pueden atender a una mujer que va a tener un parto? Claro. Y que tiene que dar a luz en el piso del hospital, porque no hay capacidad. Me parece que son barrabasadas de soy Robledo. Ayer escuchaba a una compañera diputada, voy a omitir ahí los nombres, pero lo dijo públicamente y me pareció muy valiente, que ella está luchando para que regresen los tamices auditivos para los bebés, toda vez que, pues como no hay tamices auditivos, se tardan mucho en poder diagnosticar en los niños los temas de ciertos grados de sordera y después pues tener que realizar el tratamiento necesario o los aparatos que se le tienen que poner a los bebés. Esto dejó de existir a partir de este sexenio y ella lo denunció, siendo de morena, dijo, es que esta es mi causa y no puede ser posible que cuando, así lo dijo literalmente, cuando existía el seguro popular, existían estos tamices e inmediatamente podían ponerle implantes cocleares a los niños o a los bebés. ¿Quién fue? ¿Quién lo denunció? Una diputada de Morena. Una diputada de Morena. Sí, una diputada de Morena el día de ayer en temas que estábamos viendo ahí para una nueva agenda legislativa y así lo señaló, ¿no? Ellos mismos aceptan que a través del seguro popular existían distintos estudios que eran preventivos y que podían ayudar a tener un tratamiento a tiempo, sobre todo de los recién nacidos. Y son cosas que han quitado. Qué coraje que eso todo haya desaparecido. A ver, este, nada más abonando a esto, también la actual gobernadora de Tlaxcala tenía un programa, un programa de lentes, de óptico para los niños en las escuelas, que Morena se lo quitó, dijo, no, no, espérame tantito, antes de que fuera, cuando era candidata, dice, no, no, esta es mi causa. Yo le regalo lentes a los niños a través de esta fundación y solamente luchando de esa manera lo pudo volver a poner, si no se lo quitan, ¿eh? O sea, yo no sé qué es lo que busca el gobierno de Morena, hacer sufrir más a la gente que menos tiene. Así es. Porque, o llegar a las calles y decir, mira, ya te quitaron el comedor, mira, ya no te dan medicinas, mira, ya no te hacen tamices, mira, ya no te dan lentes, yo te lo voy a dar porque nuestra cabecita de algodón te va a mandar, y es más, no te lo vamos a dar, te vamos a dar el dinero para que tú vayas a una óptica y te saques los lentes, ¿no? Están verdaderamente destruyendo lo poco de humanidad que queda en este país. Y esa es la parte que a mí, en lo personal, me preocupa mucho. Tenemos información de última hora. Claudia, seamos oficialmente presidente electo.